Los siguientes clubes nos van a mostrar cómo se puede ganar la Champions cuando eres un desastre en la liga de tu país. No importa si vas cuarto, quinto o sexto en el torneo local, ya que la Champions siempre te da opciones de salvar la temporada y quedar en la historia. Tal vez no recuerdes quién ganó la Premier League en 2005, pero definitivamente sí sabes quién ganó la Champions en ese año. A continuación, no te quedes sin saber por qué no hace falta ser el mejor club en una temporada para ganar la Champions League. A pesar de esa envidiable plantilla, Real Madrid dio pena en la liga de esa temporada. En ese año, Chelsea no pudo concretar los títulos de la Supercopa de Europa perdiendo la frente al Atlético de Madrid. Y tampoco el Mundial de Clubes perdiendo la final frente al Corinthians. Es decir, obtuvo un rendimiento del 60%, ocupando finalmente la tercera posición. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Desde que en 1992 la Copa de Europa cambió de formato a la actual Champions League, se han disputado 28 versiones del torneo, de las cuales, en 15 oportunidades, el campeón también ha conseguido ganar la liga de su país. Es decir, en poco más de la mitad de las veces, el campeón del continente como mínimo ha logrado el doblete. Sin embargo, el número de los que han ganado la Champions y no conquistaron la liga de su país asciende a 13, una cifra muy cercana de los que sí lo consiguieron. De lo anterior, podemos deducir que la Champions es ese torneo diferente donde no importa mucho tu nivel en la liga de tu país, ya que las probabilidades de que salgas campeón del continente siguen siendo considerables. En este video, los invito para que veamos los 7 casos más extremos de los campeones de la Champions que fueron un desastre en la liga de su país en la misma temporada. En el continente fueron los reyes, pero contradictoriamente, en su país tuvieron un pésimo rendimiento. Si sumamos los puntos que hicieron, su rendimiento está por debajo del 65%, y en algunos casos quedaron por fuera de la pelea del título de una manera bastante apresurada. Te invito entonces para que descubras cuál equipo ha ganado más de una vez la Champions estando mal en la liga, cuáles clubes ya no tenían opciones matemáticas de ser los campeones de la liga faltando 8 y 9 jornadas, y cuál equipo solo ganó la Champions en esa campaña. Estos y otros datos curiosos te los mostraré a continuación. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Si eres fanático de la Champions League, te recomiendo que te descargues la aplicación gratuita OneFootball, para que vivas enterado de las últimas noticias del torneo. Conozcas la información, las estadísticas de tus jugadores y clubes favoritos participantes, y lo mejor es que podrás tener el minuto a minuto en vivo de los acontecimientos más importantes de cada uno de los partidos de estas fases decisivas del campeonato. Abajo en la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace de descarga gratuito. Recuerda que está disponible tanto para Android como para iOS. En 1997, Borussia Dortmund se convirtió en el tercer club de Alemania después de Bayern Múnich y el Hamburgo que conquistaba la UEFA Champions League, en el que sigue siendo hasta el momento su único título en la competición. En la fase de grupos, ocupó la segunda posición por debajo del Atlético de Madrid. En cuartos eliminó al Auxer con un global de 4-1. En las semis echó al Manchester United de Alex Ferguson. Y la final se la ganó 3-1 al vigente campeón de ese momento, la Juventus. Ese gran rendimiento en el torneo continental no lo pudo plasmar en la Bundesliga donde perdió la carrera al título. Aquel Dortmund estaba bajo el mando del entrenador alemán Otmar Hitzfeld. Y en sus filas contaba con el gran defensa alemán Matthias Sammer. Gran figura del equipo y de la selección alemana que un año atrás se había coronado campeona de la Eurocopa. Sammer fue la gran figura de la selección teutona en ese torneo. Lo que le valió ganar el Balón de Oro en ese anterior 1996. El rendimiento del Club Negri Amarillo en la Bundesliga de esa campaña fue el siguiente. De los 34 partidos del torneo ganó 18. Empató 6 y perdió 8. De los 102 puntos posibles sumó 63 teniendo un rendimiento del 62%. Finalizó en tercera posición por debajo del campeón Bayern Múnich y del Bayern Leverkusen. Matemáticamente tuvo opciones de ganar el título hasta finalizada la antepenúltima jornada. En ese año el Dortmund no ganó títulos nacionales y a nivel internacional perdió la Supercopa de Europa frente a Barcelona. Pero ganó la Intercontinental vs. Cruzeiro. Antes de continuar quiero enviar saludos a los ganadores a las preguntas que hice en los directos de la semana pasada. Jessica Krilov, Pedro Pizarro, Guava, Jonathan Aldana, Henry Castro, Aaron García y Billy Elchart. A todos ellos les agradezco por haber visto y participado en los directos. Si quieres estar al tanto de los próximos que haga, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando los haga. En la campaña 2002-2003, el AC Milan ganaba su sexta Champions League de su historia, esta vez bajo el mando de Carlo Ancelotti, quien como jugador estuvo presente en la tercera y la cuarta conquista. En la primera fase, el rossonero fue líder de su grupo. En cuarto se eliminó al Ajax con un global de 3-2. En semi se eliminó a su archirrival de Ciudad el Inter con un global de 1-1 resuelto por la ventaja del gol visitante y en la final derrotó a su otro archirrival italiano, esta vez la Juventus con la cual empató sin goles pero le ganó el título con los cobros desde el punto blanco. Aquel Milan tenía una gran plantilla, entre los que se destacan los italianos Nesta, Gattuso, Pirlo y el capitán Maldini, el neerlandés Seedorf y el que sería el balón de oro al año siguiente, el ucraniano Andriy Shevchenko. Con esa plantilla por supuesto, el rossonero tenía potencial para sumar más de los 72 que sumó el campeón de esa campaña Juventus. En aquel momento la Serie A se componía de 18 equipos y no de 20 como es en la actualidad. De los 34 partidos, Milan ganó 18, empató 7 y perdió 9, sumando de esta manera 61 puntos de 102 posibles. Es decir, obtuvo un rendimiento del 60%, ocupando finalmente la tercera posición. Sus opciones matemáticas de ganar el Scudetto se terminaron faltando 3 jornadas para acabar el torneo. A pesar de ese fracaso en la liga, el rossonero no se fue en blanco a nivel nacional en ese año, ya que ganó la Copa Italiana venciendo a la Roma en la final. Y a nivel internacional, le ganó la Supercopa de Europa al Porto y perdió a penaltis la Intercontinental frente al Boca Juniors de Carlos Bianchi. Para animarte a que te suscribas al canal, te traigo este gran recuerdo del gol que ganó el premio Puskas en el año 2012, marcado por el eslovaco Miroslav Stoj para el Fenerbahçe en la Liga Turca. En la campaña 2001-2002, Real Madrid conquistó su novena Champions y la tercera de esos recientes 5 años. En aquella temporada, el club blanco tuvo una espectacular campaña. En las fases de grupos previas al mata-mata, lideró ambos grupos. En cuartos eliminó al vigente campeón de ese momento, el Bayern Múnich. En semis echó a su archirrival Barcelona y la final se la ganó al Leverkusen con aquel recordado golazo de Zidane. Esa plantilla del Madrid, bajo el mando de Vicente del Bosque, estaba plagada de estrellas. Contaba con los españoles Fernando Hierro y Raúl González, el brasileño Roberto Carlos que días después se coronaría campeón del mundo con su selección, el francés Claude Makelele y los jugadores más caros de la época, Luis Figo y Zinedine Zidane. A pesar de esa envidiable plantilla, Real Madrid dio pena en la liga de esa temporada. De los 38 partidos, solo la mitad fueron victorias, empatando 9 y perdiendo 10, sumando en total 66 puntos de 114 posibles, es decir, teniendo un rendimiento del 58%, algo surrealista teniendo en cuenta que tenía en equipo para hacer tranquilamente una liga de 80 puntos como mínimo, lo que les hubiera dado el título perfectamente, pues recordemos que en esa campaña el campeón fue el Valencia con apenas 75 puntos. El Madrid conservó las opciones del título hasta la penúltima jornada, lo que deja en evidencia el también flojo nivel de los demás clubes españoles en esa temporada. Su posición final fue la tercera, finalizando a 9 puntos del campeón. En aquel 2002, el Madrid a nivel nacional no ganó títulos, pero a nivel internacional, aparte de la Champions, también ganó la Supercopa de Europa derrotando al Feyenoord y la Intercontinental, ya con el fenómeno en sus filas, se la ganó a Olimpia. En la temporada 2011-2012, Chelsea logró su mayor objetivo desde la llegada del petrolero ruso Roman Abramovic ocho años atrás. Contra muchos pronósticos, se coronó campeón de la UEFA Champions League. En primera fase, lideró su grupo con 11 puntos. En octavos, eliminó al Napoli en una llave bastante intensa, eliminándolo con un global de 5 a 4 definido en tiempo extra. En cuartos, derrotaron a Benfica 3 a 1. En semis dieron la gran sorpresa, eliminando al por aquel entonces poderoso Barcelona de Guardiola. Y en la final, dieron otro batacazo, ganándole el título al Bayern Múnich en su propio estadio. A pesar de que el club londinense fue el rey de Europa en esa temporada, en la Premier League tuvo una campaña bastante complicada. De hecho, a principios de marzo del 2012, fue destituido el entrenador André Villas Boas, nombrando en su reemplazo al italiano Roberto Di Matteo, quien sería el gestor de esa primera conquista continental. En aquel Chelsea, jugaban los bien cotizados por aquel entonces, los españoles Juan Mata y Fernando Torres. Y los ya veteranos protagonistas del anterior era Mourinho, Peter Sech, John Terry, Michael Essien, Frank Lampard y Didier Drogba. Con esta muy buena plantilla, como mínimo, Chelsea tenía para superar a Arsenal, que finalizó tercero con 70 puntos. De los 38 partidos, no pudo ganar ni la mitad. Consiguió solo 18 victorias, empató 10 y perdió 10. De los 114 puntos posibles, Chelsea solo sumó 64, teniendo un rendimiento de apenas el 56%. En ese año, Chelsea no pudo concretar los títulos de la Supercopa de Europa, perdiendo la frente al Atlético de Madrid. Y tampoco el Mundial de Clubes, perdiendo la final frente al Corinthians. Por lo menos, sí pudo concretar la FA Cup, derrotando a Liverpool en la final. La campaña de Chelsea fue tan mala en la Premier, que faltando 8 fechas para terminar, ya no tenía opciones matemáticas de ser el campeón. Y finalizó en la sexta posición, consiguiendo el cupo a la Champions de la siguiente temporada, por su condición de vigente campeón. En la campaña 97-98, Real Madrid conquistó su séptima Champions League, el anhelado título que le fue esquivo por 32 largos años. Al momento de ganar la sexta en 1966, era el rey absoluto de Europa. Pero en el inicio de aquella temporada 97-98, el Milan ya le respiraba a un solo título. Pero en esos años venideros, el Madrid fue alargando nuevamente la ventaja. En aquella campaña, el merengue fue líder de su grupo. Luego en cuartos, eliminó al Bayern Leverkusen 4-1. En las semis, eliminó al vigente campeón Borussia Dortmund. Y en la final, derrotó a la Juve por la mínima diferencia, con gol del montenegrino Miljatovic. Las principales figuras de esa plantilla bajo el mando del alemán Jupp Heynckes eran los españoles Fernando Hierro y Raúl González, el brasileño Roberto Carlos, el argentino Fernando Redondo y el neerlandés Clarence Seedorf. Sin duda, aquel Madrid tenía talento de sobra para aspirar a sumar más de los 74 puntos que hizo el campeón de la Liga Barcelona. Pero su rendimiento dejó mucho que desear. De los 38 partidos, el merengue solo ganó 17, empató 12 y perdió 9, sumando 63 puntos de los 114 posibles. Es decir, tuvo un pobre rendimiento del 55%. Faltando 4 jornadas para finalizar la Liga, ya no tenía opciones matemáticas de ser el campeón. Su posición final fue la cuarta, la cual en ese momento no daba cupo para la Champions de la siguiente campaña. Pero por su condición de vigente campeón sí se le otorgó. En ese 1998, el Madrid no ganó títulos nacionales y a nivel internacional perdió la Supercopa de Europa frente al Chelsea y la Intercontinental se la ganó al Vasco da Gama. De nuevo, el protagonista es el Real Madrid de finales de los 90s y principios de los 2000. Sin duda, aquel equipo fue hegemónico en toda Europa, conquistando 3 Champions en 5 años. Pero en ese mismo periodo de tiempo, solo ganó una Liga en 2001 que no coincidió con sus conquistas internacionales. De lo anterior, podemos deducir que si hay un equipo que puede ganar la Champions sin importar su nivel en la Liga, ese es el Madrid. De la campaña que nos ocuparemos, será la 99-2000. Aquella vez, ya bajó el mando de Vicente del Bosque. En la primera fase, lideró su grupo. Luego, en la liguilla de octavos, se clasificó segundo del Grupo C, ganándole milagrosamente la posición al Dinamo de Kiev por los enfrentamientos entre ambos. En cuarto, se echó al vigente campeón de ese momento el Manchester United con un global de 3-2. En semis, eliminó al Bayern Múnich por aquel mismo marcador de 3-2. Y la final se la ganó al Valencia 3-0. Con respecto a la plantilla del 98, en aquella del 2000, ya no estaba anclada en Seedorf ni Mijatovic. Y se había incorporado el francés Nicolás Anelka, que resultó siendo determinante en la semifinal versus Bayern Múnich. Tal cual había sucedido dos años atrás, y como sucedería a los dos años posteriores, el Madrid no tuvo un buen rendimiento en la liga. Y de hecho, ese fue el peor en ese tiempo. De los 38 partidos, solo ganó 16, empató 14 y perdió 8, haciendo una pobre puntuación de 62 puntos de los 114 posibles. Es decir, teniendo un rendimiento del 54%. Faltando dos jornadas para finalizar el torneo, ya no tenía opciones del título. Y su posición final fue la quinta, a la cual no tenía acceso a la Champions, pero como sucedió en el 98, se la dieron por ser el vigente campeón. En ese año, Real Madrid, aparte de la Champions League, no ganó títulos. A nivel nacional, se fue en blanco. Y a nivel internacional, perdió la Supercopa de Europa frente al Galatasaray, y la final del Mundial de Clubes frente a Boca Juniors. Esta es la clara prueba de que no hace falta ser el mejor equipo para ganar la Champions League. Antes de continuar, te recomiendo para que veas después de este video, las Champions League que han ganado los jugadores del continente americano en toda la historia del torneo. ¿Sabes cuántas han ganado en tu país y los demás países de América? Si no lo sabes, te lo dejo arriba en las sugerencias, abajo en el comentario fijado, y en la pantalla final. En 2005, Liverpool protagonizó la que es sin duda una de las mayores hazañas en la historia de la UEFA Champions League, remontar un 3-0 en contra en una final. Aquella conquista se le conoce como el milagro de Estambul. El gran favorito era aquel Milan de Ancelotti, y Liverpool, de haber sido el perdedor, no se lo hubiera recriminado mucho, ya que tuvo problemas hasta en la primera fase. Y en la Premier League, estaba siendo una pésima temporada. En fase de grupos de esa Champions, los Reds lograron su paso octavos en la última fecha versus el Olympiacos. El club griego era segundo con 10 puntos, y Liverpool marchaba tercero con 7, por lo que estaba obligado a ganar ese último encuentro. En aquel partido disputado en Anfield, hicieron lo debido y ganaron 3-1 sumando los mismos puntos que el Olympiacos, pero ganándole el segundo lugar por mejor desempeño en los partidos entre ambos. En octavos, eliminaron al Bayern Leverkusen con una paliza en el global de 6-2. En cuartos, derrotaron a la Juventus 2-1. En semis, echaron a Chelsea ganándole por la mínima diferencia. Y en la final, haciendo aquel famoso milagro de remontar un 3-0 en contra y ganándolo desde el punto penalti. Ese Liverpool estaba bajo el mando de Rafa Benítez. Sus dos principales figuras eran Xavi Alonso y el capitán Steven Gerrard. De resto, contaba con jugadores cumplidores como el caso del inglés Carragher, el español Luis García y el delantero checo Milan Varus. Con esta nómina, era claro que Liverpool no era el gran favorito para ganar aquella Premier League, pero sí, por lo menos para aspirar a finalizar en el top 4, sumando más de los 61 puntos que hizo su rival de ciudad, el Everton. De los 38 partidos, solo tuvo 17 victorias, 7 empates y perdió 14 partidos, sumando apenas 58 puntos de 114 posibles, es decir, consiguiendo un pobre rendimiento del 51%. Ocupando la posición quinta de la Premier, consiguiendo el paso a la Champions de la siguiente temporada, pero por su condición de vigente campeón. El rendimiento del Liverpool fue tan malo en esa campaña de Premier que faltando aún 9 jornadas para que finalizara el torneo, ya no tenía opciones matemáticas de ser el campeón. En ese año, los Reds no ganaron títulos nacionales y a nivel internacional le ganó la Supercopa al Seska Moscú y perdió el Mundial de Clubes versus Sao Paulo. Amigos, gracias por ver el video, recuerda apoyarme con tu like, suscríbete al canal en este botón que aparece en pantalla y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Te dejo también este otro que te mencioné anteriormente y este segundo recomendado para ti. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.